El Deputado Vial Yerena Morales, del Partido Morena, quisiera preguntarle si cumplieron las expectativas que los ciudadanos esperaban en este periodo, que si se hizo, que no se hizo, cuál es su recuento. Creo que falta una discusión de otros temas que no se están discutiendo en la Cámara que tiene con derechos humanos, que tiene que ver con reactivar la economía, muchas cuestiones. Creo que se aprueba solo la agenda del Presidente, el Presidente no tiene mucho pretexto ya, y en lo que vemos no son mejores resultados ni en seguridad. Creo que necesitamos una discusión más plural de la historia. Es importante entonces recuperar muchas cosas, quedan muchos pendientes, ¿de acuerdo? Quedan muchos pendientes, creo que no estamos tratando los temas fundamentales, el Congreso le queda el deber de ver muchas cosas. Es decir, el próximo periodo vendrá cargado de muchas iniciativas, muchos puntos de acuerdo. Todo el tema de transparencia, por ejemplo, que queda pendiente la reforma de la Constitución. Un mensaje a los ciudadanos de este fin de año, ¿cómo vamos a terminar los ciudadanos? Bueno, es que la pasen bien, que pasemos el año, pero la institución económica no es fácil, tenemos que exigir al gobierno que denar eso. Se aprobó la disensación del salario mínimo, sin embargo el aumento... Pero no subió el salario, ¿verdad? Fue de menos de tres pesos, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Pues que el gobierno falla en proponer un plan para subir el salario mínimo, no dos pesos como lo hizo, sino primero llegar a una canasta mínima básica y después tener un incremento importante. ¿Cuál debería ser para cumplir con el salario constitucional que marca la... Pues un salario que, mira, el salario mínimo más alto que tuvo México, que fue a principios de los años 80, pues fue como cuatro veces el actual, ¿no? Más veces. Como por ahí debería estar el día. Gracias, diputada. Muchas gracias.